Saludos a todos, mi nombre es Nicolás Damiani, soy del pueblo de Bayamón, mi renglón es alfarería. Bienvenidos a mi taller. Puedo decir, con mucha humildad, que llevo cerca de cincuenta y tantos años, cincuenta y tres, cincuenta y tres años, desde que comencé a hacer mis primeros ensayos con el barro y con la cerámica. Ha sido para mí un proceso, una pasión, una vocación de nacimiento que nunca dejé de hacer. Cuando ya llevaba una vida profesional, como la llevamos muchos de nosotros, nunca abandoné mi primer amor, que fue la cerámica. Y lo he continuado a través de toda la vida. El hecho de yo ser alfarero y de tener una vocación por la alfarería me remonta a mi niñez, cuando ya en aquella época, yo siendo niño, en la década de los cincuenta y de los sesenta, pues me identificaba con el barro que encontraba en los alrededores de mi casa, en el pueblo de Bayamón. Y ahí es que yo empiezo a investigar qué era la alfarería. Y en esa búsqueda, aún siendo niño, pues empiezo a experimentar con los materiales que encontraba en los alrededores de mi casa. Leía libros, veía programas de televisión. Y así es que yo me voy enterando de lo que es la alfarería. La alfarería es parte de nuestro legado cultural, es parte de nuestra historia. La heredamos de las culturas precolombinas. Obviamente, la alfarería que nuestros antepalazados hacían era a base de construcción con soga. Eran otros métodos rudimentarios. No se conocía el torno, porque el torno lo heredamos de los europeos cuando llegan a América. Pero nuestros antepasados, los indígenas, sí se trabajaba la alfarería y cada cultura tenía su estilo particular de trabajarla. Pues, ¿cómo es que yo hago una pieza en el torno? Que es por lo que me conocen la mayoría de mis hermanos y compañeros artesanos. La masa de barro se moldea, luego en el torno uno lo va centralizando. Luego va construyendo lo primero que es un cilindro con las manos, una mano por dentro y atrás por fuera. Va subiendo las paredes del cilindro y las vas afinando. Y ese proceso todo se da a medida que el torno va girando. Lubricas el barro con el agua y luego otra mano adentro y otra afuera. Y sigue subiendo el cilindro. Luego vas empujando con una mano y cediendo con la otra. Y la forma se va expandiendo. Y sigue expandiendo y usted ve como esa forma se va desarrollando. Va creciendo. Y la vas mirando y la vas apreciando. Y vas criticando tu trabajo. Y lo vas evaluando. Y hago esto y hago esta otra cosa. Corrijo aquí o mejor allá. Y todo ese proceso se da en ese momento de hacerla vacía. Sí es un proceso donde uno está constantemente tomando decisiones en ese proceso de la construcción de la pieza. Pienso también qué quiere ver el observador. Qué está buscando en la pieza. Qué es aquello que le apela. Qué es aquello que le interesa. Qué le atrae. Qué le da satisfacción. Y en ese proceso de meditación yo me envuelvo cuando estoy haciendo una pieza. O sea que mi trabajo va dirigido si uno viene a ver a todo el mundo. No a alguien en particular. Mi manera de trabajar es a través de la experiencia estética. Es esa experiencia de tú admirar una obra. Independientemente de qué pueblo tú seas, de qué país tú seas. Es la experiencia estética la que nos une a todos los seres humanos. El alcance mayor, el logro mayor que yo pudiera alcanzar algún día es que mis obras sirvan de vínculo, de diálogo, de unión, de comunicación entre todos aquellos que admiren mi trabajo. La inquietud que tengo es lo del legado, es lo de la cuestión de que estamos en peligro de extinción, que no tenemos la seguridad de que puede haber una continuidad en la alfarería. Y eso es lo que a nuestra generación más neopreocupa. Apenas habemos como quizás cinco alfareros en toda la isla. Y ya estamos ya entrando en una etapa madura. Así que esa sería nuestra preocupación mayor. Quienes le van a dar continuidad a este renglón. Yo espero que la nueva generación se entusiasme y la siga desarrollando. Porque de verdad es una bendición poder trabajar la alfarería. Y yo invito a todo aquel que quiera practicar la alfarería que trabaje en el torno, que se envuelva con el barro, que se entusiasme, que cometa mil errores, porque de los errores aprendemos. Y en ese proceso de búsqueda de los fracasos es que vamos a ir aprendiendo. Así que no se intimide nadie por el torno, porque el torno sabemos es difícil, pero si uno persevera y sigue tratando, lo puede lograr. Para cualquier persona que quiera comenzar en la artesanía, yo le diría que nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad de comenzar y de hacer lo que usted quiera. La artesanía le va a ofrecer todas las oportunidades del mundo para que usted sea creativo y se pueda expresar. Le ofrece la oportunidad de conocer distintos materiales, de desarrollar su destreza, de conocer la naturaleza de los materiales, de conocer otras personas, de conocer su historia, de conocer de dónde salimos. Es un abanico de oportunidades que se le van a presentar a la persona que quiera incursionar en el campo de la artesanía. Así que no tengan temor, no vacilen. Es una oportunidad muy buena que deben de aprovechar. Puerto Rico se refleja en mi obra. La belleza del folclor puertorriqueño en tus manos.